En el caso de Joshua, señores, pensamos que ayer iba a pasar y no pasó. Me tienen como la serie mía que tengo dos semanas y no avanza y no ponen el nuevo episodio. Y es que el abogado de la familia de Joshua desmiente las supuestas declaraciones del doctor Nassar sobre un supuesto acuerdo millonario que él mencionó en una entrevista anoche a las nueve a través de los Fox Radio Show de ese supuesto acuerdo de ese abogado junto con él y en el caso del doctorcito. Cuéntanos, Villa. Precisamente es Jean Christopher, el abogado de la familia de Joshua, quien desmintió las declaraciones del doctor Nassar sobre un supuesto acuerdo millonario y dice que éste paga el abogado de Luisito. El doctor Nassar, padre del doctorcito, ayer hizo la denuncia pública de que los abogados de la familia de Joshua le exigieron a él para llegar a un supuesto acuerdo millonario. Si tenemos las declaraciones, vamos a verlo. Bien, ahí pudimos escuchar tanto las declaraciones en primer lugar del doctor Nassar y luego del supuesto abogado Jean Christopher, el abogado de la familia de Joshua, en donde él desmiente la declaración que primero hizo el doctor en el programa de los Fox Radio en el día de ayer a las nueve de la noche, en donde él toma toda potestad en cuanto a que con todo el peso de la palabra y que sin importar qué y con todo lo que le caiga encima y que según él te aseguro, de que sí hubo ese acuerdo, se había hablado entre el abogado y el doctor, no que la familia lo supiera, según él, como él menciona, o sea, si la familia sabe de esto o la familia seguro no se ha enterado de lo que se ha hablado. Pero él aclara de que independientemente de ese acuerdo que hubieran tenido, no iba a cambiar el que el doctorcito tuviera una lección, aprendiera de las consecuencias, todo lo que yo hablé ayer. Pero el abogado sale a defenderse y decir que no. Mira, mediante esto atrajo muchos comentarios de parte negativa, doctor, en un sentido, porque recordar el mensaje que dio Tolentino ayer que hablamos aquí, en donde Tolentino le decía a doctor, no intervengas, no obstruyas lo que está pasando porque le estás haciendo un daño más fuerte a tu hijo. Entonces las personas, luego de que el abogado desmintiera, entonces no creyeron, dijeron, conchale, ya se está moviendo lo que estamos hablando. Ya la gente empezó a decir, por eso es que están aplastando tanto el juicio, por eso es que están haciendo tal tal cosa. Y es porque se está moviendo la influencia, los contactos, el dinero, lo malo, ¿verdad? Entonces también la madre de Joshua desmintió ese acuerdo monetario en el juzgado y todo esto. Entonces no deja actualmente a doctor como un mentiroso y a la abogada hablando por un lado o todavía no se ha esclarecido, porque también existen abogados que se aprovechan de la situación, lo hacen calladito entre tú y yo. Entonces llega un momento como el doctor que empezó a cantar como un gallo igualito que Luisito ayer. Entonces empiezan a destaparse las verdades y puede hacer de que le damos el beneficio de la duda tanto al doctor como a la abogada. A la abogada no le creen mucho y al doctor como que está medio todavía por la situación. Entonces de mi parte está nulo el voto. No sé a quién voy, pero mediante el transcurso del programa, ustedes saben que ya están ahora ya a la hora en el juzgado de qué sentencia le van a dar a los tres y en el transcurso del día de hoy, de esta tarde, esperemos que en lo que estamos aquí ya se resuelva y canta en lo que tengan que cantar, la justicia divina y la terrenal que decida qué es lo que va a pasar en este caso. Porque señores, estamos como el que no ha comido esperando esta sentencia y esta situación tanto para que llegue lo que es la calma a una madre y a un padre, tanto a la madre de Joshua por la pérdida de su hijo como a doctor que independientemente de todo, a pesar de lo sucedido, es un padre y es su hijo y nunca queremos ver a los hijos en el mal y que le esté pasando lo peor ni que echen a perder su vida tan joven. Pero lo que le pedimos es al doctor, ojalá y sea cierto de que fue el abogado enchinchando tal cosa, pero que él no quiso obstruir nada porque si se descubre de que el doctor estaba forcejeando, estaba haciendo algún tipo de soborno, entonces puede ser que la pela sea más fuerte. Sí se cumple aquí porque ustedes saben que dominicano cuando ve dinero en los ojos como intimitones, te hace otras ilusiones y todo lo que es la ley se vuelve un disparate, una basura y nadie le pone atención porque el dinero aquí vale más que lo que está sentado en la ley, esa es mi opinión. Bueno, yo realmente le creo mal al doctor, bueno al doctor, porque no es doctor, es doctor, el nombre de Vicente Calvora, el doctor Natra. Sobre lo que él dijo ayer, vi el contenido de ayer completo de Alofoque, donde él explicó y explicó todo eso, yo creo que él fue muy sincero realmente, yo creo que él no tiene, el doctor Natra no tiene la necesidad de, de, qué sé yo, hablar mentira o vincularse en el caso de esa manera, así, ofreciendo dinero, él desmintió todo eso, desmintió también, porque también cuando mencionan al doctor Natra y una vez mencionan a Alofoque, como que Alofoque tiene que ver con todo eso, ellos desmintieron todo eso, y yo le creo más a él que a estos abogados, buscando sonido, porque acuérdense que son gente, que muchos de estos abogados en estos shows mediáticos quieren aprovechar la tensión que tienen para sobresalir, hemos visto mucho esto en, en diferentes casos que se han dado aquí en República Dominicana, donde los abogados, incluso señores, hay abogados ya con cuenta verificada aquí, figura pública, porque se enganchan en el sonido mediano. No, ya después de que abrieron ahora, de que uno puede pagar 10 dólares por, que son como que, no, 500 pesos, 500 pesos por una verificación, en este país, Villalona, no hay otra cosa que el dominicano no quiera hacer, que no se hace el figura pública, que el mundo quiere hacer figura pública, Villalona es tan tal, que los Instagram de uno, sube un poco, porque la gente, la gente, si tú no lo sigues, no te siguen, porque ellos son figuras públicas, ellos no quieren, ellos no quieren ser fanáticos, pronto la camina, la lucha que ella está dando para subir el Instagram de ella, porque a la gente le se iguala, no, yo no la voy a seguir allá, porque ella no me sigue a mí, ¿y para qué hay que seguirte? ¿y quién tú eres para seguirte? ¿entiendes? Ella es la que está en la televisión, no eres tú, y así hay mucha gente aquí que quiere ser, la gente quiere aquí aprovechar cualquier sonido para ser figura pública, entonces esos abogados, la mayoría están en eso, porque prueban ese momento de tensión, de cuando está toda la prensa arriba de ellos, y les gusta, esa dopamina se le enciende a ellos, entonces ahí de una vez se le prende el chiste, sonido, esto, vamos a hacer esto, esto, lo otro, verificando su cuenta, el abogado del doctor Tito, es así, aquí todo el mundo quiere aprovechar para ser figura pública, y aquí la gente no quiere tener un protagonismo en algo que pase desapercibido, aquí la gente, todo el mundo quiere estar adelante, aquí todo el mundo quiere ser figura pública en toda su área, los doctores, los abogados, los ingenieros, aquí todo el mundo quiere coger sus cámaras, ¿me entiendes? poca de todo, un poca de abogados, de todo, aquí la gente quiere coger cámara, ¿y qué? señores, tienen que dejarle los protagonismos a la gente que se están dedicando a eso, no quieran coger toda la cámara, porque pasan este tipo de situaciones, donde afectan incluso un proceso, ¿me entiendes? Diciendo cosas que no están, y que el doctor dice que un millón, que unos millones de pesos, que si el doctor no, yo para mí el doctor no tenga eso, porque ya él hizo lo que iba a hacer por su hijo, él le dio su crianza, le dio los valores, ok, él entiende que su hijo quizás, él no quiere que esté preso, pero su hijo tiene que pagar las consecuencias de lo que se buscó, porque es un muchacho grande, ya él tiene que pagar sus consecuencias, tiene que pagar su castigo, 10 años le va a cantar, tenga 10 años, recordándole a la gente que está en sintonía, porque el caso se está llevando ahora mismo, en este preciso momento, o sea que en cualquier momento, le cantan al doctorcito y a los otros implicados, y vamos a estar dando esa primicia aquí, así que ten pendiente, que eso ahora mismito, a las 4 de la tarde, se está llevando el juicio, ¿cómo se le dice? El juicio de fondo. El juicio de fondo ya. El juicio de fondo, donde se sabrá las medidas que tomarán para esas tres personas, tanto el doctorcito, como Luisito, y chiquito, los ojitos, los pequeñitos. Llamada, vamos a ver, ¿qué es lo que? Adelante. Sí. Saludos. Villalona, Camila y Angel, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Una vez Angel, que yo quiero, yo quiero decirte, sin apasionamiento, que nosotros vivimos una época, o sea, nosotros vivimos en un estadio de la sociedad, en una fase, en una temporada, una época, donde, donde la prueba ya no, ya no cuenta. Antes usted le decían, usted hizo tal cosa, pero hay que probárselo. hoy en día, hoy en día, a nivel de los medios de comunicación, a nivel de las redes, solamente hay que decir, fulano lo encontraron con tal cosa en un bolsillo, y todo el mundo, la tendencia es, mira qué desgraciado, míralo, cualquiera que lo ve, entonces, yo te digo a ti, que no seas tan tajante, que no incurras, en esa mala práctica, esa práctica incorrecta, lo deber, el deber tuyo es decir, bueno, mi íntima convicción, como dicen los abogados, mi íntima convicción, es tal y tal cosa, pero no del cuajo, tajantemente, como si tú hubieses estado ahí, como si tú estuvieras muy cerca, de esa menéutica, afirmar, de una manera categórica, porque nadie sabe, nadie sabe lo que se mueve, en esos corrillos, tú sabes que el derecho dominicano, y la justicia, hoy en día, eso está podrido, nadie sabe, y motivaciones no le faltan, al padre de un hijo, o a la madre de un hijo, para defender su posición, Camila, estás muy bella, y buenas tardes, gracias igual, gracias por su aporte, yo no, es que lo que estoy diciendo, es lo que digo, aquí hay mucha gente, incluso que le faltan, el respeto a su profesión, con lo del sonido, quieren ponerle de mala cosa, y realmente, con la sinceridad, que yo vi al doctor Nastra, ayer en su programa, ayer en Alofoque, con toda la sinceridad, me di cuenta, de que se está, televisando la información, y lo quieren meter al medio, o sea, quieren, quieren incluso, hasta boca cámara, con el mismo, que es la figura principal, del caso, eso es lo que yo digo, y que hay muchos abogados, soniditos, lamentablemente, es lamentable, bueno, a lo largo del programa, le vamos a ir dando seguimiento, a lo que es este juicio de fondo, a ver, cuál va a ser la decisión final, de qué va a pasar, en el caso de Joshua Fernández, con Luisito Chiquito, y el doctorcito, Atarrímalo 3, con qué seguimos. Por supuesto, antes de todo, por supuesto, todos los detalles, cuando se dé el caso, el fallo, tanto, si es a esta hora, o después, después de las cinco de la tarde, pues en el portal Telenor, van a tener, todos los detalles del caso, de, del caso Joshua, los pequeñitos, señores.